¡Gracias en mí! Hágas en mí, según lo que quieras de mí, Hágas en mí, Hágas en mí, Hágas en mí según tú quieras, Hágas en mí a tu manera, Hágas en mí como tú quieras, Hágas en mí lo que tú quieras, Hágas en mí, Hágas en mí, Hágas en mí lo que tú más quieras, Cueste lo que cueste, Hágas en mí. Hágas en mí, 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 Hágas en mí según tú quieras, Hágas en mí a tu manera, Hágas en mí como tú quieras, Hágas en mí lo que tú quieras, Hágas en mí, Hágas en mí, Hágas en mí, Hágas en mí, Hágas en mí lo que tú más quieras, Hágas en mí, 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 Lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo, te alabo en verdad. Pues solo aquí te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, la pena se alaba, te alabo, te alabo en verdad. Pues solo aquí te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad. Pues solo aquí te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad. Te alabo, te alabo en verdad. Aún en la tormenta, aún cuando arrecia el mar, te alabo, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en verdad. en mi soledad, te alabo, te alabo en verdad, pues solo a ti te tengo Señor, pues tú eres mi heredad, te alabo, te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, sin muchas palabras, te alabo, te alabo en verdad, pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad, te alabo, te alabo en verdad. Te alabo, te alabo en verdad. Te alabo, te alabo en verdad.